Peluche Caligari informa El segundo torneo de la Kings League Américas está a punto de comenzar Aún no comienza esto y de nueva cuenta Todo el mundo habla del Peluche Caligari ¡Tenemos nuevos patrocinadores! ¡Ya supérame que no te haré de estar sin mí! ¡Tipulado para firme! ¡Tenemos nuevos! ¡Peluche Caligari! ¡Tenemos nuevos! Tenemos nuevo entrenador Eusebio Martínez Chevo para los cuates Que llegó con toda la avanzada de TJ Suprián Chaparro El Pony de Fuego Jorge Leal Y nuestros nuevos jugadores franquicia Irving Mojica y el Chiva ¡Oye, oye! ¿Ya supiste? ¿Qué? ¡Ya tenemos dos porteros! ¡Así es! El Pulpo Paul Cruz Y de Pachuca para el mundo Ángel Rasco Rascón Ellos serán nuestros cancerveros Además el caligarismo Tiene récord de zurdos Entre los que se encuentran El zurdo Moyo Y Donovan La pelucheta También incluirá A los tocayos Maravilla Un viejo Nada viejo Conocido Diego Flores Y el príncipe del fútbol Diego Gutiérrez Y para coronar José Carlos Van Ranking Él viene a poner orden Con su experiencia En Primera División MLS Y Europa Oye ¿Y va a estar Mr. Robert Mitsuko? ¡Claro! Y hasta el visito Comunica del Universo 787 ¿Qué? Luego te explico Todos ellos Junto a nuestros prezis Los hermanos Montiel Han jurado por la vida Del mismísimo Profe Pelusa Que lograrán el campeonato Con mucho cine Y mucho peluche En el estuche En el camino Nos vemos este próximo domingo 29 de septiembre En nuestro debut Contra los piratas del Caribe No, no Los galácticos del Caribe Sí, ya sé Pero a nadie le importa Transmisión totalmente gratis En el Twitch De Wherever Tomorrow Y en el canal de YouTube De su majestad El Escorpión Dorado ¡Vamos! ¡Te lucho Caligari! ¡Este día! ¡Te quiero ver campeón! ¡Vamos! ¡Te lucho Caligari! ¡Este día! ¡Te quiero ver campeón! Yo ya quiero que llegue Este fin de semana Para verte en el campo Y yo desde la grada Alentarte con mi alma Tú dar todo en la cancha Y meter gol ¡Gol!